¿Sabías que tu salud está directamente conectada con la salud de los animales y el medio ambiente? Hoy vamos a descubrir el fascinante concepto de una salud y cómo esta interconexión puede salvar vidas. No te lo pierdas. Una salud es un enfoque colaborativo que reconoce que la salud de los humanos, los animales y el medio ambiente están interconectadas. Al trabajar juntos, podemos prevenir y controlar enfermedades, proteger nuestra biodiversidad y asegurar un futuro sostenible. Los humanos y los animales comparten el mismo entorno. Cuando el medio ambiente está contaminado, no solo afecta a la fauna y flora, sino también a nuestra salud. Del mismo modo, las enfermedades zoonóticas que se transmiten de animales a humanos son un recordatorio de esta conexión vital. ¿Cómo funciona una salud en la práctica? Aquí tienes algunos ejemplos. Número 1. Vacunación. Proteger a los animales de enfermedades infecciosas también protege a los humanos. Número 2. Agua limpia. Garantizar fuentes de agua limpia para todos los seres vivos previene enfermedades y promueve la salud. Número 3. Conservación del hábitat. Preservar los ecosistemas asegura un equilibrio natural y previene el surgimiento de nuevas enfermedades. Durante la pandemia de COVID-19, vimos cómo un virus puede atravesar fronteras y afectar a todos los seres vivos. Una salud nos ayuda a comprender y controlar estos brotes desde una perspectiva global y unificada. Adoptar el enfoque de una salud es crucial para nuestro bienestar y el del planeta. Trabajemos juntos para construir un futuro donde la salud de todos los seres vivos esté protegida. Recuerda, nuestra salud está conectada. Cuidemos de ella. Gracias por ver nuestro video. Si te ha gustado, dale me gusta y suscríbete para más contenido sobre salud, animales y medio ambiente. Juntos, podemos marcar la diferencia.